bienvenidos a sesiones en tierra soñado en grito en la ciudad y en una coproducción con misiones online volvemos a abrir las puertas de nuestro estudio las puertas de nuestra casa y hoy te traemos una fusión de ritmos estilos y texturas con composiciones que cuentan historias o dibujan paisajes hoy en sesiones en tierra soñado en grito en la ciudad llega unos mundos grupo no 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 ¡Gracias! 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 Esto fue Unus Mundus Grupo en Tierra Soñada. Y acordate que nos podes encontrar en Spotify y en Instagram como arroba tierrasoñada y podes disfrutar de todas nuestras sesiones. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima con una nueva ficción de Tierra Soñada en Grito en la Ciudad y en una coproducción con Misiones Online. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!